Tienen una, precisamente lo escuchábamos hablar del tema de las aguas, de las lluvias, de la falta de agua. Este plan que tienen y que platico un poquito aquí en el foro, ¿va a aterrizar también el zona norte? Por supuesto, son los más importantes en cuanto a que no les ha caído agua ni están produciendo precisamente lo que es alimentación para ganar otro. Pero nosotros desde el Estado de Guanajuato, el gobierno del Estado, no hacemos a ningún productor a un lado, sea del municipio que sea. Nosotros no nos metemos en el tema político, nosotros nos metemos en el tema productivo. Y los de San Miguel de Allende, y los de Doctor Mora, y los de Silao, y los de Salamanca, y también los de San Luis de La Paz, que emanan de otras instituciones políticas, nosotros no vemos esas diferencias. Nosotros tenemos que apoyar a los guanajuatenses porque son impuestos de los guanajuatenses, no es del gobierno del Estado, no es del gobierno federal, son de los guanajuatenses. Entonces, lo único que hacemos nosotros es estar revisando precisamente que cumplan con todas y cada una de las reglas de operación que están emitidas precisamente en más de las 20 políticas públicas que ha creado el gobernador Diego Silva Rodríguez. Ok, profesor. Señor, tocó un tema interesante también, el tema de la tortilla. Entonces, ¿el precio oscila alrededor de cuánto? ¿Y si ha habido alguna denuncia de algún precio más alto? Sí ha habido, me parece, en una parte de A de León, pero todo está entre 21 y 22 pesos. Ese es el precio que hay, yo diario, que tengo oportunidad, sábados y domingos, yo compro mis tortillas y yo veo que cuestan en algunos lados 21, en otros 22, pero ese es el precio que oscila. Ahorita los de Salamanca están diciendo los tortilleros que porque el precio del maíz se incrementó a 7,800 pesos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el maíz ahorita está en 5,500, 6,000 pesos, cuando mucho. Ahora ya cribado y acantilado, ya listo para irse a la paila, a cocerse como no está mal. Efectivamente, sí tienes que andar entre los 7,900, 7,800, pero no en los 8,700, como dicen ahí los tortilleros. ¿Qué hacer si en algún lado se está elevando el precio? Lo que hay que hacer es poner a trabajar al señor director general o delegado de la Profeco. A ese señor es el que debe de ponerlo a trabajar, no nada más estar llevando su libro a algunos municipios. O sea, que trabaje también, que se pongan las tigas Profeco para que no estén incrementando la tortilla sin ninguna justificación de nada. Ahora, el gobernador, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, también creó una política pública para poder apoyar a los tortilleros con paneles solares, porque a veces la energía eléctrica sale muy caro. Entonces, está lo de los paneles solares, está un precio del maíz justo. Pues, ¿qué más quieren? La verdad es que aquí en Guanajuato no hay condiciones para incrementar lo que es el precio de la tortilla. Perfecto. Oiga, también tenemos otro problema que aquí los productores hablan mucho, de este paso de avionetas. ¿Existe? ¿No tienen ustedes contemplado? ¿Hay algo que pase o es solamente que no sepan? Son puras mentiras. Lo mismo lo de bombardear las nubes que para que lluevan, ya lo hicieron en el Estado de México y no les funcionó. No, no es cierto nada de eso. Hay que esperar la voluntad del Dios, nuestro Señor, que está ahí arriba. Entonces, no es cierto eso de las avionetas. ¿No tiene que ver nada con los planes de solar? Absolutamente nada. Y ya está comprobado. Pero en el Estado de México, Querétaro y una parte de Hidalgo también lo hicieron y prohibieron durante el temporal el paso de las avionetas. No pasa nada. También bombardearon en el Estado de México las nubes y no llovió. ¿Pasó lo mismo sin paso de avionetas o no? Esa es una mentira totalmente. Señor, sobre la fructosa que están entregando en diferentes lugares, ¿qué tan benéfico es para el campo o no? Simple y sencillamente, las abejas, si no les apoyamos con alimento, con fructosa. Y además de la fructosa, lleva vitamina. Porque yo lo decía ahorita, las abejas tienen que estar como tú, como yo, como Toño, como la señora. Tienen que estar fuertes. Si no pueden caminar, si no quieren volar, ¿cómo? No van a poder hacer el trabajo que hacen, pero estar polinizando más del 85% de los productos del campo. Entonces, eso es lo importante. Eso hay que decirlo como es. El gobernador no se tienta la mano para estar dando dinero para el campo. ¿Qué decirle entonces a las personas, perdón, regresando al anterior tema, a la ciudadanía que todavía habla de las avionetas, de todos estos temas? Quiero decirles que no se enganchen con esos temas porque no es cierto. Mejor esa gente que está diciendo eso, mejor que lo digan claramente. Y que el gobierno federal nos apoye con recursos para estarles apoyando en la capitalización de las unidades de producción del sector agroalimentario y del sector ganadero. Eso es lo que deben de hacer. Señor, en San Miguel de Allende hay una situación en la presa Allende que por supuesto le corresponde a Conagua, que es el tema del lirio acuático. Ahora bien, ha habido ya varios sanmiguelenses que están haciendo composta, están buscando algo para erradicar este lirio acuático. Por parte de la Secretaría, ¿habría algún apoyo? ¿Ha habido algún llamamiento o algo para San Miguel de Allende en ese tema? Yo creo que esos temas los trae la Secretaría del Medio Ambiente, mi compañera Maritza. Ella es la que trae esos temas. Me parece que tanto en la presa Allende como en la laguna de Yuridia ya van a empezar a trabajar precisamente para eso. Ahora también tuve una reunión con Javier Trujillo, quien era el titular de Senacica a nivel nacional y ahora está integrado al Colegio de Podraduados de Chapingo. Y estamos haciendo un proyecto porque hay algunos productos naturales que van a combatir precisamente al lirio. Pero ahorita precisamente estaba revisando los dineros para firmar ese convenio con el Colegio de Podraduados que nos va a ayudar precisamente a eso. Perfecto. Hoy su agenda de trabajo, ¿en qué va a concluir después de este evento en San Miguel de Allende? Yo ahorita en la mañana, a las 8 de la mañana, tuve lo de la revisión de los dineros en un pideicomiso que se llama FOPAE. Y ahí me vine precisamente a la reunión del Consejo Estatal Agroalimentario. Hoy estamos inaugurando este foro y de aquí vamos a hacer un recorrido por todos los stands. Y aquí nos vamos a ir a Celaya a revisar todo el tema administrativo. Y ya mañana vamos a empezar a entregar también lo que son los alimentos para el ganado. Viernes, sábado, que vamos también a Salvatierra. Y el lunes me parece que vamos a Pénjamo. Vamos a entregar también en Celaya. Y andamos moviditos. Muy bien. ¿Algo más que guste agregar, señor? Nada más decirle a las mujeres y hombres del campo que no están solas ni están solos. Que tienen al mejor gobernador de México, a don Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, que le metió y le están metiendo más de 1.300 millones de pesos al campo de Guanajuato. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.